por ser morena. La youtuber e influencer mexicana Dacia Huesca, conocida por su contenido de belleza y estilo de vida, cobró notoriedad tras una relación con el también creador de contenido, Ryan Hoffman, alias The Brian Show. Luego de la separación con Hoffman, continuó su trayectoria en solitario, consolidando su carrera en el universo digital. Originaria de Jalisco, nació el 14 de abril de 1994 bajo el nombre de Dacia Fernández Cortés, y se ha posicionado como una de las figuras más reconocidas y queridas entre los youtubers mexicanos. En enero de 2019, MTV anunció que sería parte del jurado del concurso MTV Emergente, diseñado para brindar una plataforma a talentos emergentes que buscan lanzar sus proyectos musicales o digitales. La carrera de Huesca se ha visto caracterizada por una personalidad que ha descrito como divertida, original y extrovertida, atributos que le han ayudado a construir una comunidad sólida de seguidores. Su éxito en plataformas como YouTube se debe tanto a su habilidad para crear contenidos de calidad, como a su capacidad de mantener una relación cercana y auténtica con sus fans. A pesar de haber ganado inicialmente atención por su relación con otro famoso YouTuber, demostró que su carisma y talento son los verdaderos pilares de su éxito en las redes sociales. Dacia Huesca revela su historia de violencia doméstica en su niñez. La creadora de contenido e influencer, Dacia Huesca, compartió una dolorosa etapa de su pasado, marcada por la violencia doméstica, durante su participación en el podcast Unta Alfredo. La YouTuber relató las severas agresiones que sufrió en su infancia, específicamente por parte de su padre, quien era descrito por ella como un hombre violento. Tocó temas sensibles como el maltrato físico extremo y el maltrato psicológico que marcó su niñez y la de sus hermanas. En el recuento de sus experiencias, detalló episodios en los que su padre les quitaba la ropa, las sometía a duchas con agua fría y las golpeaba con un cinturón. Las agresiones, descritas como brutales, escalaban a niveles aún más graves, como la vez en que su madre fue hallada ensangrentada e inconsciente. También recordó una ocasión en la que su hermana fue forzada a bañarse en cloro, debido a su tono de piel. El impacto emocional de estos eventos quedó evidenciado cuando narró cómo imaginaba el poder ser mariposas y volar lejos, para escapar del horror vivido. Tras años de sufrir malos tratos, la madre de Dacia tomó la decisión de abandonar a su agresor y trasladarse con sus hijas al Estado de México, buscando refugio en la casa de su abuela materna. Este cambio representó el inicio de una nueva vida lejos de la violencia que había ensombrecido su hogar. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios. Y en todas partes, ponte exa.